Y hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a enseñarles a escribir a este nenito de 6 años ¡Aguau! ¡Vuelta! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! ¡No doles! ¡No doles! ¡Vamos a ver! ¡Complete! ¡Señor! La P con la P ¿Qué va? P, bien La L con la L De los A Eso Muy bien Solo esto Y un tic A K No está K La S con la A A A A B Listo Complete La P con la O Tres Digo, la P con la A No A ver La P con la A No Pa ¿Cómo se cría pa? ¿Cómo se cría pa? A ver ¿Cómo se cría pa? De papá Pa De papá ¿Qué es esta? ¿Esta? Sí Pa Pa P ¿Pono se cría pa? ¿Qué es este? ¿Qué se cría una? ¿Tú qué? No No ¿Qué es? ¿Cómo se escrí el top? Ahí dice pati Pato, ¿qué va? Pa-te Bien Suscríbanse, denle like Y comenten Si quieren, segunda parte Enseñando la fe a escribir Otra cosa